La mujer que a las niñas le cogió una joyería con pobo. ¿Qué le cogió? Me dejó de limpiar. ¿Y entonces? ¿Dice que usted la golpeó? Un poco, yo no. La policía sabe que yo no. ¿Y entonces, Dios, hay que usted espere en lo adelante de esta situación? Nada, Dios sabe. Dios sabe. ¿Qué fue lo que ella hizo, Dios en ese? Que se cogió la joyería, cogió un solar de más de 12 millones a salir de la capital. ¿La esposa suya? Sí, señor. Que era la esposa, ella se le cogió para hacer todo. ¿Entonces qué tú hiciste, Dios en ese? Nada, yo no he dicho nada. ¿Dicen que tú la maltrataste? No, no. ¿Y por qué te aprecian, Dios? Porque los policías están ahí, los que estaban ahí. ¿Y por qué le cogió eso a ella, Dios en ese? ¿Qué usted cree que pasó ahí? ¿Por qué lo cogió? La ambición de dinero. ¿La ambición de dinero? ¿Qué usted espera, Dios en este caso? Nada, no. Que se haga lo contrario. Dios, me queda cierto que usted está cumpliendo una sentencia. No, me incertidumbre. Es glorífico. ¿No teme, se complique esa situación? No sé, Dios en que tal. Díganle, ¿usted había tenido otra situación anterior? Dice que hay un acto de rebeldía en parte suya. No, solamente. Tenga, sí. Tenga, sí. Ya no, sí. Sí. ¡Gracias!